Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A lupes de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ípica será Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A lupes de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ípica será Tiempo de Ípica será Un pingo galope eterno Prendido en nuestra memoria El turno dura por siempre Si es parte de nuestra historia Es cálculo de boliche O en la plaza donde están Burreros que siempre tienen Las viejas que no caerán Es corazón agitado Al abrirse las caderas Palpitaciones a mil Corriendo puertas afuera Perder por la cabeza Alcanzado en el final Ilusión, boletos rotos Sueños que vienen y van Por ser ilusión eterna Sé que nunca morirá Que siempre está por siempre El tú siempre vivirás Audiencia de Tiempo de Ípica Audiencia de Tiempo de Ípica Le estamos dando la bienvenida A una nueva edición de nuestro programa Programa muy pero muy especial Estamos en Valentín A nuestras espaldas El cementerio Rincón de Valentín Pegadito a la iglesia Y bueno, si estamos en Valentín Es porque vinimos a cubrir La gran fiesta del norte Valentina Parcero Va a estar en las cámaras De Tiempo de Ípica Con nuestro estilo Con el estilo de siempre Tratando de mostrarles No solo el evento de Gineteada Sino también Todo el fenómeno cultural Que gira en torno A las actividades con caballos Todo tiene su tiempo señores Esto es Tiempo de Ípica Valentina Parcero para ustedes Y bueno, como les mostrábamos En el copete Aquí tienen la iglesia Del Rincón de Valentín Y pegadito El cementerio Pasamos la colonia Itapevi Unos kilómetros Pasamos Pueblovera Y todo lo demás Y acá estamos En Rincón de Valentín Aquí venimos Por Rincón de Valentín Estamos aproximadamente En el kilómetro 75 De la ruta Número 31 Que comunica Salto con Tacuarenbo Acá tienen Rincón de Valentín En las imágenes De Tiempo de Ípica Ahí está Uno de los clásicos lugares Del norte Rincón de Valentín Y bueno Y a 5 kilómetros Aproximadamente Está El lugar El lugar donde se lleva Adelante La gran fiesta De Gineteada De Valentín A Parcero Ahí están Las viviendas De Mevir Rincón de Valentín Tiempo de Ípica Aquí estamos En el norte De la República Y bueno Una escuelita La escuelita De Rincón de Valentín Los días de escuela Por favor Circular con precaución Dice El cartel Y allá está La escuela Preciosos lugares Del norte Aquí estamos Con Tiempo de Ípica Con Tiempo de Ípica Seguimos Aproximándonos Al lugar De la gran Gineteada Acá estamos En el empalme De la ruta 31 Con la ruta 4 Que va para Artigas Este es El empalme Y bueno Aquí venimos Observando El panorama Del Valentín A Parcero Gente a caballo Ahí vemos Aquí venimos Observando El panorama El panorama Gente En el Los moros Bien Vestiditos Viniendo Del desfile Y aquí estamos Llegando Pasamos de largo El empalme Seguimos por La 31 Y acá nos Estamos acercando A Valentín Gente a caballo Los galpones De los diferentes Lugares Con mucha gente Y bueno Obviamente Todo el entorno Bien especial Del norte Seguimos Y ahora si Ya Ahí tenemos Pueblo Basini A 3 kilómetros Pueblo Sequeira A 38 Y acá Tenemos ya El lugar La sede Del Valentina Parcero Aquí estamos Llegando Con tiempo De pica A una De las Grandes Fiestas Que tiene La República Oriental Del Uruguay Valentina Parcero Aquí Estamos Desembarcando Este es el entorno Maravilloso Que se ve Acá vemos Todo el entorno Cargando Tropillas Y descargando Tropillas En la puerta Muy lindo Embarcadero Que tiene Y aquí Tenemos La perspectiva Del mediodía En Valentín Precioso Local Y acá Vamos a Ingresar Buenos días Aquí tienen La distribución De las Tropillas Con Mangas Separadas Muy prolijas Ahí tienen Las diferentes Tropillas Subicadas Precioso Local Realmente Este De Valentín Aquí estamos Y aquí vamos A hacer la recorrida Como siempre Acostumbramos Con tiempo De Bípica Mostrándoles El entorno Bien especial De esta fiesta Un gentío Presente Verdaderamente En este local Feria Y aquí vamos Vamos a caminar Vamos a caminar Junto a ustedes Para mostrarles El Valentina Parcero Del 2022 Horas del mediodía Un gentío presente Un gentío presente Como siempre nos gusta decir Como siempre nos gusta decir Y todo el entorno Bien especial De Valentina Parcero Aquí estamos en Bípica La lucha Acá son locatarios Hoy Hoy si Soy nortero No pero no me olvido El pago Tal cual Pato una fiesta grande Primera vez que venimos nosotros Pero la verdad que una fiesta Bien bien grande Si la verdad que una fiesta Es muy linda Y bueno Está saliendo todo bien Vamos a ver esta tarde Como se presenta el ruedo En lo previo Ruedan bastos Ruedan pelo Los mejores de la vuelta Van a estar presentes acá Están invitados Los mejores caballos Y bueno Los tropilleros Traen los jinetes Tal cual Pato ¿Trabajando? ¿Bien acá cerquita? ¿Estás bien por esta zona? Si Trabajo enfrente Acá cruzando la ruta Ya estoy trabajando acá Tal cual Perfecto Y bueno Y acá en el ruedo Hoy De apadrinador ¿Tendremos? Las dos cosas Apadrinador y chupillero Perfecto ¿Tenés un Tordillito Dice Buscando la línea Del zurdo o no? Y bueno Vamos a ver Vamos a intentar Con el hijo de la mosca Se viene por primera vez El ruedo ¿Quién te lo sube? El Cayorra El Cayorra Dure Pato Como siempre El agradecimiento Y bueno Nos vamos a estar viendo En la tarde No Muchas gracias A ustedes maestro Y un saludo A todos los amigos Que están mirando su programa Seguimos mostrando El panorama De que es el ruedo Precioso Ruedo verdaderamente Miren que lindo Que está instalado Así está Buenas enramadas Para comer por allá Literalmente Enramadas Miren lo que es aquello Espectacular Tribunas armadas también Para darle comodidad al público Aquí lo vemos Ahí quedan las tribunas Están armadas Con toda esa perspectiva Seguimos con notas especiales Bueno Uno de los relatores Oficiales de la fiesta Señor Figueroa Primero que nada Buenas tardes Y bueno Gracias por recibirnos acá Primera vez que venimos Por Valentina Parcero Buenas tardes Buenas tardes Un saludo grande A toda la audiencia Bueno Valentina Parcero Ya tiene su trayectoria De jineteada De encuentro De escenario Es una fiesta Como lo hemos dicho Es una fiesta En plena campaña Pero con un desarrollo Muy importante Y cuando hay fuerza espiritual Y moral Las cosas salen Y bueno Como estamos observando Que ha salido De la mejor manera Valentina Parcero Una fiesta que se levantó Hace buen tiempo Con un nivel Muy grande De jinetes Y topiche Y hoy no va a ser la excepción Porque como se dice En la jerga Todos los patas pesadas Y los mejores baguales De la vuelta Están presentes hoy Todos los patas pesadas Prácticamente Las tropillas de punta De las que van a llegar Al Prado Dentro de poquitos días Los jinetes de punta De los que también Van a estar en el Prado No solamente en el Prado Sino en las fiestas Más grandes del país Y bueno Así que A las 3 y 30 arranca Y arranca ese nivel Importantísimo De rueda de basto Rueda de categoría de clina Ahora debemos estar Con Cacho Marque O el Free Concesión Luisito Cabrera Bueno Casi todo el equipo Que nos andamos encontrando Los fines de semana también La mejor de la suerte Que tenga un muy buen relato Y bueno Por seguir en esta huella De la tradición Bueno Muchísimas gracias a ustedes Y gracias por difundir Las cosas nuestras Que no se apague este candil Ya que Hace tantos años Que andamos luchando Entre todos Porque Yo creo que al público Si hay 10 mil personas A todos les gusta esto Y eso es una fuerza muy grande Así que También invito al público Que se vayan a todos Los festivales de jinetes Que son las cosas más sanas Que tenemos actualmente Y que lleven los chicos Para que se vayan Compenetrando con las cosas nuestras Un abrazo grande Y muchas gracias Y un saludo grande A la audiencia De Cable A esta hora del mediodía Miren lo que son Las comodidades de la tribuna Espectaculares Que dispone Valentina Parcero Precioso ruedo Verdaderamente Verdea el campo Aquí en el norte Tres palenques Muy lindo lugar Verdaderamente Y ahí está El mangrucho Ahí nos instalaremos A filmar Las jinetes Como siempre decimos En la fiesta de jinetes Las escuelas Que siempre tienen Una chance De sacar Alguna platita Para mantener el año Escuela 33 Pueblo Viazini Rita Sin cune Que de Viazini Aquí estamos Con la gente De la comisión Buenas tardes Bueno Me imagino Que trabajando En una linda fiesta Como esta De Valentina Parcero Cómo no Sí, buenas tardes Trabajando Para la escuela 33 de Viazini En el caso tuyo ¿Integrante de la comisión O la maestra? No Soy una integrante Amiga De la maestra De la escuela De este 33 de Viazini Qué impecable Mucha gente Como siempre De Valentina Parcero Da la chance Para las escuelitas Poder rebuscarse Con algún dinero extra ¿No? Claro que sí Que da Sí, cómo no Sí, sí Mucha gente Sí también Y mucha gente Ha venido A colaborar Con la escuela Es impecable Muchas gracias Y bueno Que tenga una buena venta En la tarde Muchas gracias Aquí tenemos Otra perspectiva De lo que es Valentina Parcero Ahora vamos a ingresar Al ruedo Pero queremos mostrarles Siempre Estos detalles Bien simbólicos Cuando ustedes Escuchen hablar De la enramada Y no sea con ramas No es Enramado Ahí tiene La cantina Con una enramada En este caso Enramado De eucalipto Se cortan las ramas Se pone Magnífica sombra Por supuesto Por supuesto Que cuando se seca Hay que cambiar La enramada No sea con las de enramada Vamos a ingresar Al ruedo Aquí venimos Ingresando al ruedo De Valentina Parcero Precioso 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 ruedo Y ahí lo vemos Todo el público instalado En las muy buenas instalaciones que tiene El ruedo de Valentina Parcero Una verde grama Excepcional Verdaderamente Ahora vamos en la mitad del ruedo De Valentina Parcero Te mostramos un poco El panorama Al mediodía En este consagrado ruedo Del norte de la república Con mucha gente en la feria Acá estamos esperando Tocarrán que la rueda en basto Unos trapilleros comenzando a traer Sus baguales Para atarlos para el basto Miren lo que son Los estados de estos reservados Realmente excepcional Todos y cada uno Excepcionales Los primeros Están llegando Seguimos mostrando Este gran momento La llegada De los grandes baguales Que tiene la república Ante de Uruguay A instalarse En los corrales Con los números correspondientes Todos y cada uno Central respeto Hacia el bagual de jinetear Miren lo que es esto Siguen llegando Miren lo que son Estos baguales Estos 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 Paisano tradicionalista, que anda acompañando estos vientos también, traiciono a los juguetes, por favor Gurice, pasen así por los corrales, a verificar si realmente se muere lo que es. ...en el lugar de la lista que le corresponde, porque si no hay marca atrás, pasa de la red. Así que aguardamos, que todos los muchachos montadores, pasen por vecino al cuadero, a dar un rato. Un gran movimiento, en el momento que se están atando los babueles. Aquí estamos con Tiempo de Ípica. Un momento que muchas veces la gente no conoce, y que está bueno para conocer. De primera mano, para ver este tipo de cosas. Ahí está el tropillero. Calmarle los nervios un poco. Este va igual a ser que está bravo. Y ahí está. Ahí le agarré un poquito el tropillero. Calmarlo con los otros. Un estado, miren lo que es esa anca. Bien repartido. Músculos por todos lados. Aguales de Gineteada, señores. Cuán estos estados maravillosos. Todos y cada uno. Tiempo de Ípica, seguimos con notas especiales. Bueno, Cacho Márquez, una vez más en Valentina Parcero. El otro día lo vimos de lejos en Patria Gaucha. Bueno, por suerte ha andado por diferentes lugares. ¿Comenzó a caminar de vuelta a la gran fiesta de la Gineteada? El Buenas tardes a la teleaudiencia. Sí, realmente sí. Ya hace unos cuantos meses que andamos en intensas actividades. Algunos festivales que por ahí se quedaron un poco retrasaditos. Ya están anunciando fiestas para la primavera. Como el Festival de Urano. Como el Festival del Mate en San José. Y bueno, y otros festivales que tuvieron que postergarse a consecuencia de la pandemia. Que en algún momento amenazó feo. Sigue estando, pero la paisanada sigue tratando de que se sigan haciendo. Cuidarse, cuidarse un poco más. Y tratar de salir de esto. Para que sigamos viviendo con intensidad tantas fiestas a nivel país. Y se nos viene y nos vamos a reencontrar también por allá el Prado. El Prado del 10 al 17 de abril. La revancha del Prado 22, 23, 24 de abril allí en Cardona. Y otras tantas fiestas tradicionales como se hace a nivel país. Lo que es el 30 de abril y el 1 de mayo. Que nos vamos a andar reencontrando. Vaya a saber en qué rincón de la patria. Así que agradecerte. Felicitarte. Que le sigues acercando estas cosas de distintos lugares de la patria. A tu audiencia, a tu gente. Y bueno, disfrutar una tarde surtidita. Tenemos 100 y pico largos, casi 200 montas. Para esta tarde que a la 1 y media se comienza el trabajo desde los Palenques. La mejor suerte para el relato en esta tarde. Y bueno, nos vamos a estar viendo por acá arriba. Bueno, le deseamos lo mismo para vos. Que lleve las mejores imágenes a la teleaudiencia. Y que disfruten de un Valentina Parcero más. Que está lindo. Ayer hemos empezado con... Antillere, en realidad. Empezamos el Valentina Parcero. Con la llegada de paisanos o paisanas de distintas partes del país. Tropillero, jinete. Gente del ambiente de la jineteada. Ayer tuvimos una rueda muy jugosa. A la tarde. Y bueno, esperemos tener grandes notas esta tarde. Para que a través de tu cámara. A través de las imágenes. Pueda disfrutar la gente de un Valentina Parcero más. Me encontramos con un viejo amigo, Leo Cuadrado. Bueno, buenas tardes. Gracias por recibirnos acá. En vivo, esta vez en tu norte. Bueno, el placer es mío. El gusto de que nos reciban acá en el Valentina Parcero. Después de dos años que no teníamos actividad. Realmente creo que todos estamos súper contentos, ¿no? Igual igual a nosotros agradecerte personalmente. Porque siempre nos ha dado la chance de poder participar acá en la... En tu radio Tabaré, como siempre le decimos. No, el gusto mío y el aporte tuyo. Realmente es muy importante. Y bueno, hoy justamente teníamos la oportunidad de escuchar... De la fiesta, la paleta que nos prohía colores. Y bueno, estaba el informe, ¿no? De los sabores. De los sabores. De los sabores. Bueno, gracias a ti y a la voz. De tiempo, de las carretas y a la época pasada. Valentina Parcero. Y vemos... Vestidos todos por una marca conocida. Todo el personal de campo. Todos con la misma camisa blanca. Palenquero. Agarreadores. Apadrinadores. Todos vestidos por una... Conocida marca. Que tiene su oficio. Que tiene su oficio. Que tiene su oficio. Y súbese al volumen. Que tiene Valentina Parcero. Que estamos el 19 de abril. Tiempo de bíblica. Estamos acá con Marco Alonso. Bueno, me... Me imagino que contento un gran Valentina Parcero. Bueno, buenas tardes. Un gusto de que esté acompañándonos. Sí, un gran Valentina Parcero. Como todos los años, digamos. Se asoció el tiempo. Está todo espectacular. Está todo espectacular. Todo pronto para arrancar una... Una rueda en basto que va a ser espectacular. Casi 200 montas en el día. Lo dice todo. Exacto. Sí, sí, sí. Eso va a ser un éxito. Si Dios quiere. La mejor de la suerte va a la tarde. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Ahí va Marcos Alonso. Campatas de campo. De Valentina Parcero. Precioso Valle Oclinas Blanca. Así no tenemos la necesidad. Tiempo de hípica será. Agro Veterinaria Guadalupe. Recibió nueva línea de calzado para el verano. Alpargatas, pampero, mulita e invencible. Suelas de goma con elástico y reforzadas. Calzado belugo para hombres y damas. Anatómicos y funcionales. También camisas, bermudas y toda la línea de boinas, gorros y sombreros. Todos los regalos, obsequios y presentes para las tradicionales fiestas. Y atención, próximamente apertura del nuevo local, venta de raciones, semillas y accesorios. Agro Veterinaria Guadalupe. Fregeiro Casivarela. Trayectoria, solidez, confianza, compromiso. Porque todo tiene su origen. Álvarez Seguros, el técnico agropecuario, Hugo Miguel Álvarez Olano. Y toda su gente los espera en sus oficinas de la calle Colón, entre Casa Grande y Don Bosco. Frente a Plaza Artigas y a Pasitos de la Terminal Mercedaria. Un punto estratégico de la ciudad. Teléfono 4533-0613, Álvarez Seguros. Trayectoria, solidez, confianza, compromiso. Porque todo, todo tiene su origen. Estación ANCAP los espera en sus dos locales. ANCAP Centro, en plena semi-peatonal Colón, esquina Rodó. Y ANCAP Radial, en el ingreso a la ciudad de Mercedes. Con todas las comodidades. Estacionamiento para camiones y ómnibus. Mini Mercado. Cajero Banred. Multiplicidad de surtidores para su comodidad. Transporte de combustible a chacras. Y el servicio de Supergas al teléfono 45320314. Estación ANCAP Centro y Radial Ruta 2. Dos puntos emblemáticos de la ciudad. Saúl Isabelino Iturriaga y su Estud Atenas de Soriano. Eterno homenaje a un club que es historia del deporte sorianense. Uniendo el turf, el ciclismo y la gastronomía con su Tractoría El Quijote en la ciudad de Tacuarembó. Tractoría El Quijote y Estud Atenas de Soriano con el eterno Vasco Echevarne en el corazón. El mayor deportista de la historia del pago donde nació la patria. Bar Chiquín. La leyenda de los bares mercedarios. Abierto todo el día. Casín, pool, cartas y el copetín. Bien servido. Sarandí y Fregeiro, teléfono 30969. Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín. Has venido hasta mí. Brillantina, sinónimo de calidad en ropa de bebés, niños y adolescentes. En Colón, a pasitos de Sánchez. Hay un sello brillante para sus chicos y para sus regalos. Con la fina atención de siempre los espera Brillantina. Brillantina. Carnicería La Invernada, el emblemático sello de Daniel Coquito Rodríguez. Ahora en el super moderno y funcional local de Manuel Herrero y Espinosa, esquina Ricardo de Tomasi. Todos los cortes cárnicos de primera calidad y como siempre, las renombradas facturas de La Invernada. En su nuevo local, Coquito Rodríguez y toda su gente con rapidez y eficiencia los espera. La empresa Coyant, su agencia Tomás Gómez 779. Y la agencia Terminal, toda la comunidad de un servicio de primera. Excursiones, viajes, paseos y su tradicional servicio a Sacachispas. Empresa Coyant, apellido que es sinónimo de la pelota vasca en Soriano. Los Coyant del Chispa, los Coyant del Hogar Español. Farmacia Bellini. Amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería. El regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas. Amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini. Fregeiro 738, teléfono 2-24-42. Frente a la terminal. Gomería Naviliat. Venta de cubiertas y baterías. Reparación de todo tipo de neumáticos. Servicios en campaña. Gomería Naviliat. Sánchez y Tomás Gómez, teléfono 2-20-38. Revista Invasor, la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles, misión obligada a levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano el Canilla Subiaurre por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor, habla con el Canilla Subiaurre que te deja la revista en tu domicilio. ¡Carnicería Pichula! Manuel, Antonio de Castro y Cariaga, entre 21 de septiembre y Rivera. Toda la inmensa calidad de sus productos, que ya son un clásico de la ciudad. Y a eso le sumamos la excelente atención de Marcelo, Victoria y todo su personal. Carnicería Pichula, continuadores de un legado. Tiempo de hípica será... Tiempo de hípica será... En la de los peales bandería de bastos. Y vamos entonces ya, con el Maurilio Rivas. ¡Maurilio Rivas! ¡Vamos a la edición! ¡Vamos a la edición número uno! Héctor Tenchera, larga, el palo 2 ¡Franco Recoba! el lebrito, el chico al Cristo Cuarta vamos Franco, vamos, vamos el de la gran vota, a la torrida de mi buen señores, le llevo el cuartito bien, que lástima, es porque así el periodo es perfecto, con tu vota, el Averro es un trotable, dominado con el segundo, a la mañana de la flora de la flora de la cinta, lo ciencia de la avalancha, no quiere contar, no es con la escalada del paixano, la la ropa de la cuadro de Pared que se ha seguido con un pocho, a todos los días, la la flora de la lástima, que viene el al ser del tiempo, viene la campana los que al país no se quedan Nicolás Averasturi el jurado reunido le da vuelta de honor a Nicolás Averasturi Guillermo Besoci y en esta compra que te lo digo y si la rima consigo la ligero al puente la chica le da vuelta de honor ahí está la barra el caballo de la vuelta de honor a ver a ver Averasturi la va a dedicar para todos quienes los compañeros y por qué más vamos con la vuelta vamos con la vuelta arrancando a la primera parte de la cara del hombre en el atacó de hoy que se medita a todos los compañeros a todas las viejas a todas las pachas a todos los que están en este momento a poner las pantallas a trabajar con todos los señores pidiendo para saber en qué parte del mundo la segunda jornada de esta división es lo que tiene el parcero cada mérito suyo la buscó en mi forma el chico de la TV en mi situación de la mañana bien glorioso Joaquín Juan a todos los señores se convierte con su chica y luego a一次 a la segunda zona a toda la oportunidad la vuelta de honor a todos los señores muy bien ahora un poco de la vida santa Augustin Vilavalles de a 33 podemos ver la vuelta a todos los señores a todos los señores con un puerto que le damos siniestra uno de los hombres viene a trabarse se nos manda a la tierra del animal a ver si lo empujo el filo a ver si se despierta a ver si se despierta jugando de corta de un quesito se la tira, allí va a caer al suceso pierdo pisado, se le va a tapar que la tina que, lo que vamos a tomar un poquito más, que era a la difícil a viento Anselmi a viento Anselmi, a viento Anselmi 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 y si hermano vamos a Mauricio Riva todos pronto vamos a meter a nos vamos usted sabe si las cosas van a sacar seguramente todos los corpamos al fondo los tiene ajustadito a la libra ¡Ajámitos de los Santos! ¡Bagual de la tropilla del niño artiguense! ¡Fue la fija por el pico! ¡Tocarrín en la rienda! ¡Y no se dejó de enviar y de los pausos! ¡Fontos Teseira! ¡El Pagual de la desprolija de Teseira! ¡Todo Kurtina presente! ¡Anterior Quiza! ¡Todo Pagual de la soñadora! ¡Fontos Teseira! ¡Fontos Teseira! ¡Listro! ¡Debojo! ¡Fontos Teseira! ¡Cero Maurilio! ¡Maurilio Rivas de Cerro Chato! ¡Pagual de la soñadora de María Tejera! ¡Y el Pepe Moreno! ¡Chavayada de fragmentos! ¡Exificio, hermano! ¡Vá, Gualas! Patito el Chico, este Leonardo Fernández ¡Exificio, hermano! ¡Aguante la amistad! ¡Vá, Leonardo Fernando! ¡Vá, Leonardo! ¡Se desentendieron de la media vuelta! ¡Los más señores! ¡No le pudo dar el bolo! ¡Vamos, Fernando! ¡Los barreadoras! ¿Eh? ¿Estás haciendo bien? Estás en los recaos y vuelven sin interrumpir la visual notable ¡Argastín Miragalles! 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 El aplauso de la gente, allí los corea, pecos, pelean, como reyes operadores, que lástima, que lástima, se le vuelve a caer los 30 del pico, no va a pasar nada, llegan los palenqueros y los compañeros, y el aplauso para Agustín Miravalle. El sacrificio tremendo. El ulticampeón del Prado. La chica que acarrean los recaudos, llegan, entregan el recaudo y salen. Los compañeros, todos preparaditos, a ver que pasa, a ver que pasa, no vino a ver a Silvia a cobrar el premio, tenés el tucutito, al menos el monte, obtenés una guarilla de la pinchería, señor. El aplauso de la gente, salió, 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 pillando la rienda, salió, se le perdió, vamos que la piante, no llevó la rienda, no prendió, pero lo pido. Y el Matías Reco va. Y la matías Reco. El 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 Matías Reco. Marcos Roma El pollo de Alberto Cartagena Agual de la Desprolija Y los Texaira en Cortina La patria sabe de que nos hablamos Cuando decimos el pollo de Cartagena Seguramente con pocos años En este pero a más alto nivel Se le viene la rienda, se la da, se la da Vea ese gente con el pollo Vamos pollo nomás No empujes los pierdos, va adelante la nota Le van al suelo, nada Qué láctima, ella la golpeaba para allí Su diestra El índice, el índice El índice, el índice, el índice El índice, el índice 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 La gana, la gana, la gana Ya está, ya está Un des tobillo Lo guys ón El paisano se hacía, era el paisano se hacía, ahí está la Agustín Echeverría, suelta, 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 se le vieron las patas, que lástima, eh, pero deja pieza en vista, perea como perro, no puede salir arriba el señor, vamos a brindarle el aplauso a Agustín Echeverría. La segunda manita hasta Colorado, hoy la manita hasta Colorado, hoy la manita, hoy, 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 no, no, no. La dios Lapíe, en el huest de Sursi, pero también el contabilidad de los rondaneros que son los que dan cada uno de los cuatro de sus propisas de campana. La mesa de Orangilotea. Siempre en obra. Vamos Horacio, vamos, vamos Horacio, vamos, se va Horacio Lapíeo. El hombre señores que sube el moto de la material de media vuelta a esa llora, a los distintos para allí señores, con el cuerito, con el carnal pa' arriba. empezó a hacer patear y que el derecha se la lleva delante y atrás el despedido un poco al pato y el campana Orocio Latido Payadores Sábelo y hay campana, acompáñalo y sale, sale, sale sale hoy que en este señor el perro galín echando el panchito, arrancándole por allí señores de la escuela el botón pica para adelante, otro va a ser la rienda que va a ganar, que va a ganar, que va a ganar viene el pato a Fernández y se queda un perro galín Carlos Correa, las disculpas del caso Carlos Correa era el que subió el papá, no era Pedro Galín Néstor Viñones, Palín Guadalán Néstor Viñones El chiquitito a la hermana, este mismo rojo señor ha envidado la bolsa, ha metado su padre allí anda, y desviando y echando grande bien, bien Viñones el surdito se la estiró con lujo se le va a campana, suena venga, venga, venga dicen que Oparini se queda y no sabe y luego, ven Santiago Ferreira ya le dieron guá salto ...en donde las papas le dieron guá allí la van a cobrar seguramente Aldo Dócrito vamos a ver como el nuevo boss Vito, Santiago allí salió con unas ganas de siempre el sueño de la marca de Colina alta de al carna en la cocina de la montesteña se las tira de punte y alcha ya se vende con un parche de papas Palsana viene la campana a suena en la copa de al carna va a ver, va a ver, va a ver Ahora sí, Pedro Galiz, el hombre de Gaña, Soriano, la igual de Paulino Melo. Héctor Teichera, Larga de uno. Cuero derecha, al campo de Gineteado, mira el sillónito, le cayó. Sobre el cuero, para rayarlo seguramente al pico. Empezó cambiando de pisada. Al pochito, el fuego y el de Huerta Recaba. Mirá que lindo lo que estamos viendo. Y bueno, 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 bueno. Sobre el toque de Ginete. Otra promesa de gran Gineteada. El moro de los Maireles con Diego Almada. Ahí está Lleguito Armada. El hombre de Arbolito, pronto para largar en el bastón. Era un pelaje, era un pico, era un pelaje histórico de la paca. Ahora sí, todo pronto. Lleguó el mar en el moro de los Maireles. Lleguito, bueno, vamos a ver lo que pasa así del palenque número 2. Se va Lleguó el mar, se va Lleguó el mar. Era un pico de los Diablos, el Maireles y Martínez. Vamos a ver lo que pasa, señores. Echó el cuantito para tacos por zapatos y tacos. Arrancó el cuerpo al colgar el moro. Arrancó la mierda, señores. Lo viene trabajando, que lástima se le entrega un poco. Lo cambiaría el viejito. El cuantito viene abierto por arriba de la primera. Alpana, alpana. Y tiempo para la devueltada. Ese es uno, Betú. Lleguó el Manuel Aline. Lleguó el Manuel Aline, salió, señores. Ahí está con el colchito bien abierto. Trabajándolo. Al rocichito le envió las espuelas. No le quieren mucho el tribunal. Lástima, señores. Se dejó el Manuel Aline. Lleguó el palo. Ese es el amigo uno. Así está el ruedo de Valentina Parcero. Preciosa tribuna. Lleguó el palo. Totalmente completo como vemos en las imágenes. Y allá tenemos otra tribuna más. Y allá enfrente, toda la gente instalada. Se nos viene. Se mira el río de la chucha. Bien, cuando tiene coquillas. Busca el medio duelo. Empieza a armarse. Al fondo de agrotado. Se encanta tiro a tiro. Se le van, van. Con el dos señores. Elio está bien conchichada. Se nos va a campanar. Se nos va. Entra los hermanos Rodríguez. Y se queda con Brian Mayrenes. Brian Mayrenes. Encantable Mayrenes. Me presto su monta. Uno de dos señores. Y bien de frente. Camitón de los altos. Larga del dos. Con un poquito marrón en su mano. No importa que se lo den. El lucho le dice. Agarró palabra de a todos los palenques. Y el poncho abriendo así. Bueno, 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 bueno. Se desacomodó. No pudo ser mucho. Se va a hecho un lado. Larga, Edgar Rivas. Cumplemonta. Edgar Rivas. Cortó la luz aquí en valentina para cero. Estamos sin relato. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. En su mano derecha. Salió la tortada, señores. La. Tanto de bajarlo. Malariándolo más. Y me lo bajó. Vamos, Lionel. Vamos. Vamos, Lionel. Vamos. El choo. El sombrerito. Todo pronto. Todo pronto. Y esperando. Que se lo desprenda. Sentando en el atador. El animal. Arriguera. Aquí el valentino. El saludo. El poncho del vato ahí. Espera seguramente. Que va a saltar otra vuelta. Seguida la va. Ahí está Lionel Núñez. Con el ponchito arriba. Contra Vaca Llenes. Rumpo a las puertas señores. De salida vuelve la vuelta. Que es como un centaurio de rato. Los carros de papel. Y el bien, el bien. El ganador. El ganador. El aplauso. Olavo Gómez. Salió señores. Ya con el nivel. Vamos, Olavo, vamos. Un ponchito por arriba. La esquina de las señores. No lo dejas el poncho. Con torera con el poncho. Y hay campana. Para un lado hombre. En el dos. En el dos. Ahí salió como diciendo que no. Flequillo viento. Véase viento con un ponchito bien arriba. Puro poquito tostado. Y tuvo que avance. El marco maquiche. Vese al marco. Agarrando que se asegure. Simplemente en torno. En el uno señor. Aparece en el melón. Tiento que no lo veíamos también. Amador. ència solo un saludo. Que perdió bastante tiempo. Néstor Gómez. Pagual de la tropicia de amistad de Pato Fernández. con orejando el campo de la caja frente blanca señor aquí en el palenque número 3 que hacen los propuseros que hacen para las clinas el llevador en el barrio de la vuelta no quiere cortar la gantada no quiere cortar señores las eventos con el bolso ahora sí se encamina pero con la luna sin intentar en la campaña ¡Venga! Dicente Padrino Nos vamos señores, nos vamos ¡Ay, que palabra! ¡Salió, salió, salió el barrio! ¡Salió, salió el desruñe! ¡Salió, salió en un gatiadito señores que se le vienen las patas! ¡El paisano lo campelea! ¡Porque sabe lo que está haciendo en el hombro de un bote! ¡Se le queda, se le queda! ¡No quiere, no quiere! ¡Caracol es nada más! ¡Vamos, al campana! ¡Para el desruñe! ¡Alcapana! ¡De vicio, hermano! ¡Vamos con Gastón Villa! ¡Gastón Villa, señores! ¡Cuatro de los diablos! ¡Age Martínez y Maireles! ¡Salió el Gastón Villa! ¡Otro contra los bárbaros! ¡En el aire se le viene! ¡Vamos, Gastoncitos, vamos! ¡Se le entrega, se le entrega el pato de la lástima, señores! ¡Se sobra el gilentero boca por todos lados! ¡Tiene campana! ¡La tombilla y se quedan los brazos los salvaginadores! ¡Canto al amigo del chamanón! ¡A un pocho para aquí se cómoda el sombrero! ¡No hay más horas después! ¡Hay que saca la grande! ¡Hay que saca la grande de ayer! ¡Hay que saca la grande de ayer! ¡Salió, y salió, y salió! ¡Salió, señores! ¡Un precioso! ¡Unde manda una vuelta nada más! ¡Ven, cambia de pisada! ¡Vuelven las patas! ¡Vamos, Scorpio, y salió la ley! ¡Amba, no para allá! ¡Va a salir la coña de todos y... ¡Ambres, señor! ¡Larga de love! ¡Se le entregó! ¡Como está la tarpa! ¡Que estamos pegando! ¡Que se vea esta gran de ayer! ¡Vamos diciendo que no! ¡Vamos diciendo que no! ¡Que no está por tiempo allí! ¡Le entra la pata a la tabla del pescuezo! ¡Vas a querer! ¡Se pegó! ¡Se pegó! ¡Se deja, con ayer! ¡Tiene campana! ¡No lo puedo ser! ¡Tiene campana! ¡Y ayer Eduardo Rodriguez! ¡Se la van a dar! ¡Carlos Torres! que no va a dar y allí le hace 6 kilos rigor de la escalada se desnuda cantina, me lo va a cortar y se denunció pero bien puesto el paisano, no escupen los diagros que es vida, que es un penacha, lo vemos en la venda que es mariocito, donde va a tener un tormento de chusa y poncho, gente, jojojo allí se va, con el sombrero de caballo de esta categoría ojalá que se encuentre con su mejor nivel el paisano, sale y sañonero con medio de robo empieza a tirarlo, la acción es invocable a Corcoro se le va, medio por abajo lo va con la que vea el paisano, con un ponchito de brazo en mi muestra venga la campana, saltea con la palina junio libre el precioso bajo el que mostramos al principio abilio Andúñez se va, abilio Andúñez se va señores con un ponchito con los colores de la bandera de la patria señores señores, bueno juez, la ujeta, ujeta cerquita se les ha entendido, que nos quedó el abilio Andúñez salte Esteban Mandero, campeón de los clineros subiendo también el basto Esteban Mandero, Esteban Mandero se va señores vamos Esteban, vamos que estés también es joven pero que ha escrito sus letras con letras grandes este hombre Quilete con responsabilidad arranco el Corcobiano y con la... ay que lástima, se apagó, se apagó no quiere, no quiere, no quiere, no quiere señores, el colorado se le ha pagado de todo el campana para Esteban Moura y la extensión arranco el Corcobiano y el pingo señores con un ponchito hacia el que de Bento el tostadito con la mano delante no más una patadita de Ignacio bastante delante de los colores que nos caen en panas Ignacio Rivas y concedió ahí canta en Irquiza difícil hermano se va, Irquiza se va con una goriza cabalada como una firma de emoción con un poquito Antonio Gil el distinto de los donos y el señor allí le sobra la chapa atrás piso sentir el hábito y el libro que no le gustó se veniste, quizás el chale paisano y eso es el cabrón allá en la vaca en el sueño centro el Corcobiano ¡Esta es la gana! ¡Anti Nurquiza! siempre no, pero vamos la marca salió Gastón ¡Hace para allá el parrocillo loco! ¡Van! Gastón, la marca cumplía monta y si hay caballo de la vuelta porque hay vuelta de honor para Antti Nurquiza yo pienso de que es muy difícil la que la hago ya va a joder ¡eh! ¡Varga, Matías arriba! ¡Varga, arriba! ¡Varga, Matías! ¡Varga, ahí sabe para allá a los paredes ¡Varga, así! ¡Varga, así! ¡Varga, así! ¡Varga, se pudo, señor! ¡Con esta guitarra mía yo desde acá lo observaba! ¡Ya la vuelta regresaba! ¡Si usted comprende, señor! ¡Vámonos! ¡Lleva, se va la vuelta! ¡Lleva, se va la vuelta! ¡Lleva, sí, señor! ¡Para todos los invitados! ¡Para los hijos! ¡Para toda la parcería! ¡Para toda la gente! ¡Pero, a ver! ¡Oh, con tantas cosas! ¡Vamos! 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 Presentó... Yacinton sacía, Yacinton sacía, todo preparadito, le mandamos un saludo en las noches de la copia de Icorcobo en Paysandú, una de esas noches, Angelito el Pirón, payador de las tierras sanduceras, pero estamos hablando de las tierras sanduceras y nos vamos, al palenque en un glodo con el Yacinton sacía, estamos con el popular bolacha, vamos bolacha, vamos, él está bien sentadito señores, el rocillo, él entiera, las riendas y el ponchito por el río de la chinera, bien sentado al pacharo, le ganó, le ganó, le ganó, le ganó, mira el público y un aplauso, un aplauso, un aplauso. Yacinton sacía, para el público, para el público, para ustedes, señores que están en la tribuna, para ustedes, señores que están en los campamentos que están ubicados en sus respectivos lugares, para el público, me dice señores, delicadamente, en pocas palabras nada más, el cliente del departamento de Redela, se llama Yacinton sacía, el popular bolacha, el campeón de otro tiempo del Prado, el carrerón entratado, no se flambeó la bandera de la partida, se viene de la lombra, se dio el aplauso, grande, 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 ¡Felicitaciones a Cinto! Presentó la Vuelta de Honor en escritorio Moriondo y compañía. ¡Vamos, Flamia! Hay que apagar de vicio, hermano. Vamos con el que llorra, vamos con Rodrigo Duret, señores, en el palique número 3, en fondo de la deseada de vos, de Roberto Montfisco, salió, 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 salió. ¡Vamos, Rodrigo, vamos! Enloquecido, paseando, que está un señor. ¡Vamos, Rodrigo, vamos! ¡Aplausos! En el palo Poco Poco, bueno, retao. ¡Gradiria, Andúñez! Acaba con ese poquito, que ya es. ¡Vamos, nada muy lento, seguramente! ¡Vamos, que en auto se va! ¡Se va el Tato, se va! ¡Ahora el grosillo! ¡Salió con una energía, bárbara! Pero ese se va con ruendo nomás. ¡El grosillo violento! Pero por derecho. ¡No cae al palo, la venga el calzano! ¡Venga la cantada buena! Y allí los cartones se quedan. ¡Gradiria, Andúñez! ¡Se fue! ¡Tiempo de vicio, hermanos! ¡Siempre en obra! Nicolás, Averasturi Ramiro Martínez, Bastero de Flores ¡Que le coquillen por los señores! Lleva la campana, señores A ver la cumplida Y allí se queda ¡Tiempo todavía, Shosimar! Se va y se va Se la prendió el Shosimar ¡No le gustó nada! A los hijos, señores, se atradiezan el aire ¡Vamos, paisano, vamos! Se le llaman las partes Se van a parar, se van a parar, se van a parar, se van a parar ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡El para por los Shosimar! ¡Le bendición, hermano! Siempre en obra Se va el Diego Silva, se va Se va el Diego Silva, se va Atención, atención Sale el hombre del arbolito despaisando Arranco para tal morito señores Por allí trata Los pasean los tierros el Diego Los pasean el poncho Les buscan todos los corpos Los tienen marihuana Atención la urena Y salió y salió en un gasteo El rey laide se le viene Me lo tiene mal y me lo baja Guarda las manos Hay que levantar los coronarios Vamos En nombre de la delicia, Minas Que fuera campeón de Palmitas Con el dos palabras Canito, Juan Pablo Cano Larga en Bagual de la balanza Compañía de las manos Pero si señor Aquí está viva De todas las miradas Así como al carente Número uno Vamos haciendo el pico De nada Así De las que está mal son pasadas Y hasta el punto está fluido De todas las manos Vamos a hacer un caralo Para nosotros Vamos a buscar esta escalada De las filas con trucos De las filas con el rato Bien, 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 bien Vamos a llenar un poquito La guitarra Pero vamos ¿A ver que no? Porque vamos Bien, bien, vuelto a dono Para Juan Pablo Cano En el cierre Presenta Ahí el nombre de las denuncias El escritorio Morriondo y compañía Y bueno, en otra vuelta Aparte de la de Juan Pablo Cano Y la de Gastón Ferreira Aquel que tantas veces, señores Hizo temblada la tribuna El público En su afán de aplauso Hoy Le da un paso al costado A la jineteada Y le dice adiós Seguramente con sentimiento Con algún Algún lagrimón en los ojos Y con sentimiento A retirarse de la jineteada Pero Ya lo que está hecho Está hecho Nos decía él Y se retira En este Valentín Que fue campeón En alguna oportunidad ¿La dedicamos Gastón? No sé, la dedicamos Gastón ¿Y para Pablo? Para el tropillero Y para la alcalde Para el tropillero Y para la alcalde Dice Juan Pablo Cano ¿Y usted? Pasólo Pero Para el Juan Pablo Cano De Cerros Iba a Salto En su pasión La bandera de la patria Se llama Juan Pablo Cano Completando su veto En Valentín Ahora tiene muchos años de que tener como girente, pero sí, un gran mujer. ¡Felicitaciones, Juan Paz! ¡Está cantando a mi vestida! Y es por eso, compañeros, no lo podemos olvidar. Pero muy bien, señores, perdón, espalladores. Quiere dedicar la vuelta de honor para todo el público y los compañeros, señores. El hombre de Pepe Nuya en el departamento de Salto, el Gastón Ferreira, las palmas tienen que se groten, que se pongan en pie la gente, señores, con los puertos, con los sombreros, con la narizan ventas, oportunidades, en fiestas de genoteadas. Y aquí están los compañeros que lo van a recibir. Esto se merece, la calidad y el respeto, señores, de estos hombres de caballo, que hacen tan lindos y que nos dejan tan contentos como lo hicimos en la fiesta legislativa de Cacho Márquez. ¡Vamos a recatar la vuelta de honor de ustedes! ¡Ay, garocito! ¡Fan, son compañeros queriendo terminar! Y era víctima de un ruedo, por lo menos por un tiempo. El jovencito aparecía, llevando el nombre del Pepe Nuya, a tantos ruedos mexicanos a nuestro país. Y se ganó un lugar como el grupo de... Señor, en cortejo a los compañeros. ...y noches, al grande de la patria. Bueno, la institución que habrá que sufrir, pero no sufrir, mirar el otro lado de la alambre, imagínate ahora, acá. Y bueno, eh, las felicitaciones... La palabra, me imagino tu emoción frente a ese cortejo que hicieron tu compañero. La verdad que es una alegría tremenda, ¿no? Y el respeto y el cariño que queda de esto. Un interno que lo dijiste... Pusiste otra vez de pie al público aquí, ¿eh? La verdad que sí, y bueno, me deja muy contento eso. Te retiraste sano, te vas a tiempo. Sí, hay que ser inteligente. Felicitaciones, bueno, nos vamos a seguir viendo la vuelta. Muchas gracias. Compañeros, señores, pero contentos de estar físicamente bien. Sin duda, en cada abrazo, en cada mirada... ...y la expresión. Gracias, Gastón. Bueno, en pocos años... Gran despedida. Sería muy jovencito. Para Gatón Ferreira. No, no, apenas... Tiempo de Hípica será... Somos tu elección, por eso sí sabemos que es mejor... ...para estar a tono como nuevo para vos. Peluquería Inter. Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Los esperamos 18 de julio 521. Un artesano en cabello atrae por su precio y conquista por su calidad. Los esperamos de lunes a sábados. Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Somos todos... ...y rapidez, siempre hay filas de espera por la calidad de sus productos... ...pero nunca hay demoras por la calidad de la atención. Envíos a domicilio por el teléfono 4532 2973. La Excelencia en Pastas, Sánchez, esquina Oribe. Salas Velatorias, Los Ceibos. 18 de julio, esquina Paysandú. Servicio de cremaciones y su hermoso y paisajístico... ...cementerio Parque en Ruta Nacional número 2. Salas Velatorias, Los Ceibos. El mejor servicio en los peores momentos. Taller Montero, mecánica automotriz. Rodó entre Oribe y Varela. Servicio oficial Peugeot, Citroën, Honda y Mitsubishi. Línea directa con todos los repuestos originales. Taller acreditado Portoseguros. La más completa, atención, con todos los adelantos al servicio de su vehículo... ...que la tecnología de estos tiempos exige. Venta de cubiertas y baterías. Disponemos también de un moderno taller de chapa y pintura... ...en 21 de septiembre 293 a Pasitos de Plaza Rivera. Taller Montero, mecánica automotriz. Capacitación constante al servicio de su vehículo. Acerradero Nelmar. Boulevard Vieri Benavides. A Pasitos del Hipódromo. Acerrado de maderas nacionales. Tablas para encofrado. Construcción de palets. Compra de montes de álamo e eucalipto. Maderas nacionales para carpintería. Toda la atención de Wilder Pereira. Para una histórica empresa mercedaria. Acerradero Nelmar. A Pasitos del Hipódromo. En esta lucha contra el COVID, estamos juntos. Responsablemente. Por eso te pedimos. Respetar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones. Usar tapabocas correctamente. Realizar una correcta higiene de manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Te cuidás. Te cuidamos. Nos cuidamos todos. Es un mensaje del Comité Departamental de Emergencias de Soriano. Supercarnes. Supercarnes. La lucha los espera en su nuevo y espectacular local de Galarza entre Ferrería y Florencio Sánchez. Reparto a domicilio al teléfono 4532-3968. O si lo prefiere por el WhatsApp 092-39-68-68. Servicio de carnicería y minimarket. Supercarnes. La lucha. Desde 1963, la tercera generación de la familia Rodríguez. Al firme con toda su clientela. Supercarnes. La lucha. Supercarnes. Supercarnes. Somos la energía para toda tu vida. Te damos la vida entera con Megal. Supercarnes. Supercarnes. Mercedes, somos la energía para todas. ¡Supergas Mercedes! Supergas Mercedes, nuestro local. Casa Grande, 1035. Reparto a domicilio por el teléfono 4532-4949. O el móvil 092-000-330. Distribuye Rodrivel SRL para Mercedes y toda la zona. Aceptamos todas las tarjetas. Somos la energía para todas. Taller Espinosa. Metalúrgica, chapa y pintura en general. Trabajamos con las compañías de seguros y empresas públicas. Engalarza, entre Sánchez y Rodó. Claudio Espinosa Tejera y su gente los espera con su sello de calidad. Una verdadera caricia de placer para su vehículo. Un buen jinete encuentra en el Timbó todo en talabartería. Aperos, cabezadas, jergas, frenos, sombreros, boinas, botas de cueros y bombachas pampero. El Timbó Limitada. Un servicio diferente. Productos veterinarios, antibióticos y antiinflamatorios. Raciones y sales para su equino. Abierto desde las seis y media de la mañana. Servicio de entrega fuera de hora. El Timbó. Soluciones a medida para el campo y la ciudad. Tiempo de Ípica será. Así que le mandamos un saludo también. Gracias. A Carlito por ahí. Arriba y no malías. Y se vinieron, se vinieron a la gran final de la Copa Veterinaria Bortagaray. Pico a tierra, eso. Entra a trenzar y a trenzar, a coser y a coser. Trabaja la Lía. Trabaja Nicolás Morena. Mirá que lindo trabajo. Y es la gran final de la Copa Veterinaria Bortagaray. Vamos Lía, vamos Nicolás. Y define corriendo. Y echa la rendita atrás. Y se van, y se van carrerones. Pico. Y trabajos para la sentencia. Fuerte el aplauso para ellos. Que se metió en la final. Así que bueno, lo llamamos a Sebastián Ferreira. Lo llamamos al representante de Tucutucu también. Que le va a hacer un regalo a todos los rienderos. Que se van a llevar un Tucutucu de regalo. Producto realmente. A levantar el aplauso del Valentino, parcero. Nicolás Morena, Elías Correa, el Venancio González, Marcela Santos y el Silvio Bandera. Aplaudilo Valentino, aplaudime a esta gente riendera. Ahí va el entonces de galopito tendido. Es el Nicolás Morena, es el Elías Correa y es el Venancio González, Marcela Santos y el Silvio Bandera. Fuerte el aplauso para ellos. La fiesta de los rienderos también aquí en Valentina, parcero. El premio sería entonces para el Elías Correa. Fuerte el aplauso para el Elías Correa. Felicitaciones Elías y muchas gracias. Y también lo esperamos el 2 y el 3 de abril por la buena rienda. Y entrega los 12.000 pesos para Nicolás Morena, el campanero, nuestro jurado, nuestro capataz de campo de la buena rienda. Como es el Fernando de los Santos, 12.000 pesos deseo en Nicolás. Fuerte el aplauso, Nicolás Morena. Fernando, usate para la fotita ahí con la helia. Y también entrega el Sebastián Ferreira, la gran Copa Veterinaria Bortagray. Felicitaciones Nicolás, y a eso es lo más importante, más que toda la plata, porque queda para el recuerdo. Así que gracias. Y bueno, vamos a la fotito. Venga, tuputupu. Venga, tuputupu. Venga, tuputupu. Vamos, más de 60 años con la gente. Volpe grande, pero por suerte no pasó a Maiores. Vicio hermanos. Vicio hermanos. Agustín Costa, Agustín Costa, atención que la aguantá señores. Rooz con exceededanza y no se le vienen las patas por allí. Ay, no se va, el pescante vuelve de vuelta, se vuelve de vuelta, no puede, no corta, no corta. Campana, campana. Agustín Costa. Agustín Costa. Vicio. Salió Matías Maggio, salió Matías Maggio, señores, el rebequinto puesto, vuelva, vuelva, Ulisito, vuelva, que puede ser, y bueno, bueno, no fue imposible, el aplauso para Matías Maggio. Ahora llegó a verlojoso el vato ahí. Inicio, hermano. Romario Mirazón, a la Romario Mirazón, allí está el paisaje, ajusta algunos detalles. La cuchilla del hombro. Con la cuchilla, cerquita nomás, vuelve a ganar, va, Ulisito, anda, viene Romario, vamos Romarito nomás, que ve los paisanos, y está el rebequeno. Romario Mirazón, se hace matar la rosa. Hay capana de vicio, hermano, siempre en obra. Lo está pidiendo así, lo está pidiendo así, de anca, de anca, lo atadero, a la ropa, la de otro, a los palentes, se arrepintió, no quiere cortar, lo empuja en el rebequeno, lo engancha, pelea, pero no pudo, que no pudo, Anthony Río. Anthony Río. Toda la expectativa. De la mala suerte de Padre Romero. Se lo van a dar, 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 bueno, 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 bueno. Río, no? Anthony Río, sí que salió. Sí, igual que salió, salió, salió el jinete del tren, señores, ahí está trabajando el paisano, Viel Meirene, bueno, en el equito arriba, ahí está, se va a ganar seguramente, bien, 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 Viel Meirene, el arbolito del paisano, y el aplauso. Buena campana. Felicio, hermano. Esteban Mandera. Esteban Mandera, salió Esteban Mandera, señores, con el rebequito puesto, bien enganchadita, las horquillas, se empantean, después se descalza el pico, bien, bien, le ganó, le ganó, Esteban Mandera, y el aplauso. Se llama Esteban. Vamos a ver, está todo dispuesto, ya tiene la campana, ya tiene la campana y se va. Se va el Agustín Miravalle, se va el Agustín Miravalle, arrancó, señores, en colorado, cada coro, el pingo, lo ajusta en el ciento, ahora sí, también en el rebequito, bien, bien, le ganó, le ganó, el aplauso. El patito, el coño de los grandes. Vamos a ver, está todo las goles para Mar Paisano, para mí, la va a ser corta, vamos, patito, el subordinete pelea, la gancheadita, el gancha, lucha, salió la campana, la ganó, la ganó. Dificio, hermano. Camilo González, pronto para la guerra. Allí está Camilo, señor, jovencito también, traten de que esté bien pisado el tostado por allí, para dárselo, para dárselo, colaboran los compañeros. Allí está el experiente, los experientes, valenquero, Julián y Carrano, Dicen, cuando se vea, Juli, el Adán es menor, sí, que no, se golpea, cuando el palenque se viene al suelo, le digan, señor, el antiguo vecino es piada. ¡Eh! ¡Apale, apale, apale, gualbo, 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 gualbo. ¡Apale, apale, gualbo, 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 ¡Vamos a los callos! Como que usted se iba a agarrar, el famoso reservado del Cheque, la verdadera monta especial, veamos qué pasa. Lo escucho en este día, si él no cantar no quería, no lo culpe payador. Usted que es amigo mío, como gota de Rocío, más de verdad lo he pensado. Estando en este sendero, y si hay otro, me salvó, me salvó el Cheque. Salió el Cheque, salió, salió Alfonso Terceira, salió. ¡Vamos Alfonso Terceira, salió! ¡Vamos Alfonso Terceira en el Cheque! ¡Vamos juntos compañero, Valentina Parcero! ¡Bien, bien, bien! ¡Prodijo! ¡Ah! Pensás que algunos te dicen desprolijo. ¡Historia! Es la última que le va quedando a Valentina Parcero, muchachos. ¡Hay que buscarlo contito! ¡Hay campana! ¡De vicio hermano! Álvaro Martín Fierro allí rebollando arriba, a planta, nada, le pega por el hocico. ¡No! Le gustó la hazaña, bien enganchado a los fierros. ¡Ella caballo Martín Cico! ¡Adelante Martín! Hombro fuerte a Bargorice. ¡Vamos con la vuelta, Balton! ¡Para todos los que están acampados juntos allí! ¡Para todos los que están acampados juntos! ¡Para todos los que están acampados juntos y dedicarle al Che, que también dedicarle al Che, que no le dejó a Figueroa a dormir. ¡Bueno! ¡Vamos, Balton! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Bueno! El aplauso se tendrá que escuchar en Estados Unidos con un hito de ruedo, que son las últimas que nos van quedando allí en Alfonso Teseña. Ayer daba una vuelta de honor en la categoría clica. Hoy repite el plato y el Valentín lo está aplaudiendo, señores, como lo hemos aplaudido en tantas y tantas tardes. ¡A toda la banda! ¡Para todo el grupo! ¡Felicitaciones, Alfonso! ¡Está volvido el jinete! ¡Lo meten en la ambulancia! ¡Seguramente allá afuera ya me lo van a arreglar! ¡Porque pienso con el alma! ¡Poné! Se lo van a dar, se lo dieron al tobianito, salió con una gana de barro, aprovecharon el medero, el enganchado, el hallacero, los renganches, le buscan más coquillas. Suena la campana, suena, los pies por allí, echen lo que fue a Lina, ¡viendo al sol cual! ¡Qué tengo esta vez! ¡Ay, campana! ¡Salió el cuello! ¡Salió señores! ¡Bueno! ¡No pudo con él! ¡Salió el César Ortiz! ¡Salió el César Ortiz! ¡Viva y ya con los sillitos! ¡Gana Corea! ¡Vuelva, vuelva! ¡No puede, no puede, no puede! ¡Que va bueno señores! ¡Un aplauso! Esteban Bandera, todo preparadito, salió el Esteban Bandera, se plantó Corco y el ensaino, el chorrebecho, el paisano Caraconea, vuelven las patas de vuelta, no vuelven el chor señores, está abriéndolo Esteban Bandera. ¡Tiempo! ¡Un aplauso para Esteban Bandera! Se está pidiendo campana, se lo van a dar, se lo van a dar, o lo previsto, o la chucha bien de punta, ya rimó los fierros, sal, se desesperan los dos, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los pelea, ahora sí, es tuya, es tuya, no se mal, solo la campana, faena cumplida, hacía tontrada, contra Pedro, la linda así, 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 el enganchado en los fierros, le cambia, le cambia los giros, ¡Oh, oh, oh! Dos, quiso, se va, no la tostada, no, guay, no las cuagas, era, niña no las cuagas, campana de vicio, hermano. Se va, noña, se va, el expediente, tiene tiga, tiga, señor, allí se le quedan las vueltas, también el corta, va, linda, el enganchado en los fierros, va, la muerte vieja, no va, tiene campana, tiene, ya, allí ya alza, el poder, no me dio, se va. Llega la pitaga, para Gavito Anselmi, a la bienvenida, Roque Pérez, veremos que pasa. Bueno, muy bien, miro postro, al palenque número 3, para Rodrigo Duré, me vengo, al palenque número 1, de veterinaria por Tagalai, de que pagos ese gine. Se va, el campana, el señor hermano, siempre en obra. Vamos, Juancito, vamos, vamos, Juancho, vamos, de buen tamaño, ya ha estado el pingo, eh, de buen tamaño, ya ha estado, se va. El estado está reservado. Está ayudado por sus compañeros, están ayudando los señores también, los palenqueeros, todo pronto, todo pronto, se va el Juancho Meirele, es del palenque número 1, suena la guitarra, anda una emoción en el aire, estamos la monta del charru y el pampa, la más linda, la más linda, la más déntica, el rango, el cobiado, la zayna. Es Juancho Meirele, señores, mirá que lindo, bien enganchadito, mejor que se lo lleva, empezó a parar en las puertas, como un sentado en el aire, en el interior de la gente, bien, 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 el aplauso. Gran finalidad de Juancho Meirele. Guantá, que bien aparece la vuelta para Juan Meirele, vino otro, el palenque número 1 para Edel. Ahí está la pita, el rocicero, está el paisano, señores, esperando nada más. Que pise bien el oscurón, rebenquito como una hélice en su mano derecha, van a salir a buscar los puntajes, arranco el cobiar, señores, está echando Rebenque, el jinete Gaviera Encervi, bien enganchadito. La jornilla le va a ganar seguramente a Pondesco Y bien, 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 bien Llegan los empadrinadores Tiempo para Gabriel Anselmi Gabriel Anselmi se llama Emiliano Lascuaga y Agustín Miravalle Con eso ya no me cobró la vuelta Para Diego Almada Para Emiliano Lascuaga y para Agustín Miravalle En la vuelta de honor, señores Allá está en Cuelma Irene Llega López Entendido A ver, señores Vamos a entregarle las palmas al toquilete En la última jornada Después de acá Seguramente quedarán Quedan los recuerdos de esta tarde Dominguera Llevado de la López Entendido Con la bandera de la patria El Sanducero El hombre de las tierras de Llega Valdes ¡Felicitaciones, Juancho! Un Sanducero da vuelta Y otro que a mí me acompaña Salió y salió y salió Salió y cayó Señores, vamos, cayó Vamos, otra nota linda Que lástima se le entrega El tornillo, señores Cruce el rebeño Izquierda y derecha Le ganó, le ganó, le ganó Rodrigo Herrera ¡Aplauso para él! ¡Viva, hermano! Se va, se va, se va Se va Llega 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 Le va la otra generación De los vivos de caballos Ahí se va empujando El maravilloso ¡Ese patejó él! ¡Oh, oh, oh, oh! También agradezca el hombre Que ahora sí está Relatando ¡Ay, capala de vicio, hermano! Me voy al palenque número 2 Correlo Esterlui Entonces está todo preparadito Está todo listo Vamos a ver Vamos a ver lo que pasa Allí en el palenque número 2 ¡Venga! ¡Echala, seis, listas! ¡Se rata, corcovia! ¡Lo llevo al costito! ¡Le vuelve el lomo! Y bueno, lamentable ¡Me lo va acapallado! ¡Para sí, señores! ¡Me lo mueve la ropa! ¡Fuega el robenquito para la U! ¡Vamos a ver el país! ¡Algancho a la oscura! ¡Querés cambian la pisada! ¡Y me lo dejan! ¡De vicio, hermano! ¡Martín Maizonave sale, señores! ¡Martín Maizonave, maicedario! ¡Todo pronto! ¡Larga de uno! ¡El precioso lobero! ¡Allí está, señores! ¡Con botas con delantal! ¡Y arrancó por cobiar el pingo! ¡En el aire se le viene! ¡El lindo! ¡Vamos, Maizonave! ¡Vamos! ¡Corte y paleta! ¡Cuorte y paleta! ¡No desprende la roseta! ¡Ay, sí! ¡No pudo, no pudo! ¡No pudo, señor hermano! ¡Vamos, señor hermano! ¡Vamos, señor hermano! ¡Vamos, señor hermano! ¡El último campeón del Prado! ¡Todo pronto, todo pronto! ¡Y la última propicia campeona del Prado! ¡Allá por el 2019! ¡Se va y se va! ¡Se va y se va en cualquier momento, señores! ¡A ver, a ver qué pasa! ¡A ver, a ver qué pasa! ¡Las miradas atentas al palenque del medio! ¡Gracia Juan Ramón Fernández! ¡Felator de Gilestad, El Pago! ¡Por venir a visitarnos! ¡Allí está, señores! ¡Por ahí anda ahí, nos sigan! ¡No sé si anda hoy, ayer andaba! ¡Que mandamos un abrazo grande al payador! ¡De los pagos también! ¡Esta con el moncro, está radicado! ¡Por ahí, por esta febilla! ¡Hace un buen tiempo! ¡Ojalá que se vuelva a repetir, señores! ¡Allí lo pudimos apreciar en toda altura! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ojalá que aquí se dé! ¡Ojalá que aquí se dé! ¡Se va! ¡Lleva el pollito Cartagena! ¡Suerte, pollo, suerte! ¡Cuál era el rebenquito colgado para el lado de Monta! ¡Ahora sí no hay más horas de espera! ¡Y arranca el Corcoviar seguramente! ¡Cuando lo desprendan de la tora, arranca el Corcoviar en el pico! ¡Allá está el pollo Cartagena, señores! ¡Ey, bueno, 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 bueno! ¡No fue tan fácil esta vuelta! ¡Vamos a brindar el aplauso! ¡Allá le tocó ganar! ¡Pues hoy le tocó ganar! ¡No cae un cartagena! ¡No cae un cartagena! ¡No cae un cartagena! ¡Ay, campana! ¡Ay, salió, salió! ¡No hay más tiempo, señores! ¡El rebenquito arriba! ¡El bien Santiago, bien! ¡Le va a ganar! ¡Cortó el campo! ¡El tostado se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y no quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Venga! 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 ¡Ay, aguarda, aguarda! ¡Aguarda, aguarda! ¡Al palenque número uno! ¡Hace con traspelos! ¡No más balón pastado! ¡Le suena la con la vuelta! ¡Brutal, árbol! ¡Mientras que le entregan un detalle! ¡Parece que está pronto el pancho! ¡Se va sin campana! ¡Pronto para agragar! ¡Se va sin campana! ¡Se va sin campana! ¡Y se van o más! ¡Cribe desde dentro al viento! ¡Ago Panchito! ¡Ya me enganchaba en los fielos! ¡No cae! ¡No cae un cartagena! ¡No más! ¡El paso al parque! ¡En la vieja creencia de la Granmín! ¡Lárgate! ¡Por allí en las costas de la Iman! ¡Pah! ¡Lárgate! ¡Al total! ¡No pudo hacer mucho! ¡No! ¡Cruz! ¡Sin perder el tiempo, Juan Cruz! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Todo pronto, señores! ¡Está todo dispuesto! ¡Es tuyo! ¡Seguramente se lo van a decir! ¡Ya arrancó el barcoviel en el limán! ¡No florean el rebeque! ¡Cruz no quiere mucho! ¡Se patea! ¡Aasi se empezó a agrandar! ¡No empezó, señores! ¡Apico, te acuerdas! ¡Apico, te acuerdas! ¡Tiene campanada! ¡Vol Cruz Carvalho! ¡Y venga! ¡Se quedan los brazos los aparinadores! ¡Todo dispuesto! ¡Todo dispuesto! ¡Tenga Ronaldo, seguramente, señores! ¡Con la espuelita bien de punta como flecha indiana! ¡Derecho al corazón! ¡Ahí es donde le va a arrancar los corcúos! ¡Se va el licón! ¡Se va el licón! ¡Se va el licón! ¡Se le viene la puesta! ¡Aguarda, aguarda, aguarda! ¡Aguarda, aguarda, aguarda! ¡Qué lastima! ¡Qué va a estar! ¡Qué va a estar! ¡Aguarda, aguarda! ¡Ay, ay, ay, gracias a Dios! ¡Vamos, Matías, vamos! ¡Vamos, Matías, vamos! ¡Se va, señores! ¡Estamos prácticamente en las últimas montas! ¡Pero hay tiempo todavía! ¡Pero hay tiempo todavía! ¡No hay orden! ¡Ya aflojar, gurises! ¡Arrancó con el collar el chiquito, señores! ¡Es el Matías Récord! ¡Bien, bien, bien! ¡Es el sortido izquierdo y derecha! ¡Bien enganchada! ¡La roseta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Salgó la campana y el aplauso! ¡Hola, Matías Récord! ¡Ay, campana y el aplauso, hermano! ¡Se va, Juan Cruz! ¡Se va, Carvalho! ¡Salgó la campana y el aplauso, señores! ¡Loca va a bajar en el 20! ¡No quiere cortar! ¡Viene canchado en la de acero! ¡Vamos, Juan Cruz! ¡Vamos! ¡Los pelea! ¡Y le ganó! ¡Juan Cruz! ¡Adiós! ¡Ah, qué lástima! ¡Que salgó! ¡Vamos, Diego! ¡No pudo, no pudo, no pudo! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien, señor, Matías Récord! ¡Se va, se va, Ramiro, se va! ¡Se va, se va, Ramiro, Martíñera! ¡Tratan de acomodarle las pisadas al Colorado que está inquieto! ¡Las pisadas al Colorado que está inquieto! ¡Vamos a ver, señor Piscona! ¡Y el dueño del poronguero que es el gran reservado que también es historia! ¡Y salió a Ramiro Martíñera, señores! ¡Enganchadita la orquilla! ¡Vamos, Ramiro, vamos! ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima! ¡El contado segundo de la feria! ¡Grabado en la historia! ¡Y es al rato, a corto bien, señores, la garciada! ¡Luis Alberto Cartagena! ¡Está trabajando, señores! ¡Y gana, le gana, le gana, le gana! ¡Cortó por adelante! ¡Y se va el tiempo, tiempo, tiempo! ¡Luis Alberto Cartagena! ¡No, hermanos! ¡Me voy con ella así, entonces! ¡Así, esa, yo, vamos, voy a la chancana! ¡Conle otra vuelta más, señores! ¡Amparo y amparo! ¡Amparo y amparo! ¡Otra vuelta! ¡Y caracolera, bien, 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 bien! ¡Le ganó, le ganó, le ganó! ¡El aplauso para Yacito, Yacida! ¡Casi una noche, definitivamente! Y Gabriel Lapido es el responsable de cerrar el Valentina, parcero ¡Un payador, un hermano! ¡Que ya conoce estas leyes! ¡Como regalo de Reyes! ¡Hay campana! ¡Hay campana de vicio, hermano! ¡Bueno, Lapido, tenés el compromiso grande! ¡Están enganchados en los viejos! ¡Ojalá que se dé! ¡Sí, señor! ¡Viste el fuego! ¡Llevan al suelo! ¡No quieren almero! ¡Eso es el aplauso! ¡Tenemos que escucharlo! ¡Vieron, Gineteadón! ¡Vieron, mi compañero! ¡Veremos si salgó la campana o no! ¡Vamos a cerrar el... Para Ramón Soto y para todo el personal médico por la atención, no solamente para los jinetes, sino para el público en sí! Así que, un total agradecimiento para ellos, aparte a toda la gente que de una manera u otra y más allá, alguna anónimamente, dando una mano en el festival y que a veces ni se entera las organizaciones, que alguien dio una mano y también vaya el agradecimiento para ellos. Bueno, y la noticia de que el Ginete que fue trasladado lo tienen bastante recuperado, así que seguramente en algunas horas estará viajando a sus pagos. Y bueno, nos vamos con ese balance de la fiesta a dar, portar la bandera, Marco. Pero muy bien, la última vueltita que va a dar la bandera en la patria, señores. Y cuanto más lejos estamos de este ambiente, más linda la hallamos. Y el aplauso de la familia Raucha, que una vez más ha rodeado este ruedo, comienza a escuchar ese paisano. ¡Oh! Una máquina, señores, con los engranajes bien aceitados, como decimos siempre, de los corrales, los palenques. Y vaya esa vuelta de honor para los que quedan allá, que seguramente son la gente de los corrales, otros de los famones. Y otra tanta gente, los que cuidan los baños, los porteros, y el aplauso que le canse grande para esta paisanada, señores, entregrados, ahí hasta el gauchaje, en honor a las costumbres, a las costumbres nuestras, nuestras tradiciones, cacho. Ahí están, ahí pa' irán, distintas generaciones, hay uno muy chiquito. Gracias, gracias, mil gracias, Valentina Parcelo. En el final de la fiesta, lo que siempre decimos de la industria hípica, ¿no? Todo lo que mueve, camiones y camiones, llevando tropillas para las diferentes partes del país. Algunos atracando, otros ya cargados. Industria generadora de mano de obra genuina. Ahí vamos a ver el momento del embarque. Ahí vamos. Como cargaron, y tan pronto los caballos. Para partir. Uno tras de otro los camiones, prácticamente atracando, los camioneros con mucha habilidad. Muy rápidamente poniéndolo. Otro camión está pronto. Y se nos viene. ¿Cómo le va, compañero? Y se viene. Otra tropilla. Bueno, rápidamente embarcar. Muy lindo embarcadero que hay acá. Bueno, muy bonito. A subir los trabajos Y se están arriba Prontos para viajar Tiempo de hoy, Vigo Las buenas noches, bueno, primero que nada felicitarlos Por día de intenso trabajo Pero muy bien cumplido Sí, la verdad que sí, estuvo complicada la tarde hoy Pero acá nos vamos con dos pacientes más También para asalto Dos lusaciones de hombros Pero está, es lo que hacemos Está de acuerdo Muchas gracias a ustedes y bueno, ya seguir Gracias, nos vemos Arriba, buena noche Las perspectivas desde afuera Y aquí está la muy linda policlínica De Valentín, ahí lo vemos Preciosa policlínica Verdaderamente Aquí, sobre la ruta 31 Al lado mismo De El Ruedo Ya noche cerrada En Salto En la mañana del Valentina Barcero Día domingo El clásico Desfile Desde el pueblo Hasta el local de feria Algunas imágenes que les trajimos para ustedes Mucha juventud Mucha juventud Mujeres Niños Hombres Veteranos Y no tanto Caballos Por encima de todo La gran fiesta norte Una vez más Mostró Su tremenda vigencia En la noche De Valentina Barcero Los orzales Y su tema El caballo criollo Sobre tu lombro Y suena patria Vida a huchar Hoy tu linaje Sigue en pie Pa' casperiar Busos de pierno Cada estancia Al ensillarte Y pa' chairarte No te da con un guar Tu condición Es para dar En cualquier terreno De piedra al suelo No te achican Pa' jugar Por tus destrezas Apartando En un rodeo Los bajan Pero Te desprevienen Pa' ensillar Caballos Quiero Sobre tu lombro Sobre tu lombro Ya no me alza Un poco de grama Pa' dar Pronto Ya te alcanza Que ya no hicieron La flota Tu otra final Caballo criollo La mal bandera Está de deuda Con tu hazaña Con tu coraje Se hizo nuestra Esta campaña Y hoy tu destreza No nos dejan De azotar Y en la noche De Valentina Parcero La presencia De Catherine Berners La mal bandera La mal bandera La mal bandera La mal bandera ¡Bando! Catherine Berners y su conjunto en la noche del Valentina Parcero. Y en la noche de Valentina Parcero, también estuvo Lucas Hugo. ¡Bando! ¿Qué le fiesta? ¿Por qué me dijiste antes? ¿Dónde está la palma salida? ¡Bando! 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 Está frío, Lucas. Vale, tocaste una cumbia, Lucas. que está frío, antes de probar sí señor te va a tomar, dice así esta canción, papá 3, 4, vamos la mano, la mano, así así, así, así así, ahora te consigue y antes de probar con un beso en la mañana y que te prepara y que te escribiera canciones inspiradas en nuestro amor y regalándote flores mirándote flores y yo contigo hice un mundo dentro de mi cara es tu y creo fuiste feliz de eso que quiero en ti y creo fuiste feliz y vemos cómo cantar todo el mundo ría y hoy te vas te vas, te vas, te vas y te lo siento volando cada vez te preparo quizás tu amor me hace tocar fiesta total fiesta total en Valentina Parcero la gran fiesta del norte y el gran cierre de Valentina Parcero fue con Copla Alta la gran fiesta del norte y la gran fiesta del norte y la gente en la ciudad si la encontraran de mí de los boliches no la despierten porque se le va a volcar y a que sólo quiera pero por mi red que de vosotros que aquí tiene su lugar y a que sólo quiera pero por mi red que de vosotros que aquí tiene su lugar Vamos con los premios de Valentina Parcero, jornada del sábado, el primer premio en la Rueda en Pelo, el Sorianense, el de Azotea de Vera, Gabriel Lapido. Acá lo tienen a Gabrielito, al estilo tiempo de hípica, Gabriel Lapido, primer premio en Valentina Parcero, nada más y nada menos, en una nómina selecta fue segundo Alfonso Teixeira, tercero Yosimar y Yasuré, y cuarto el Pollo Luis Cartagena, Gabriel Lapido, campeón de Valentina Parcero en la jornada del sábado 19 de marzo. Vamos con los premios del día domingo, en la gran Rueda en Basto que recién compartíamos, el primer premio va a ser para Emiliano Olascuaga, la monta número 22 de la jornada. Emiliano Olascuaga, jineteadón en el Basto verdaderamente, es el campeón del viejo recaudo oriental en Valentina Parcero, aquí lo tienen, al estilo tiempo de hípica. Vamos con el primer premio del domingo en Valentina Parcero, en la Rueda en Pelo, la fantástica Rueda en Pelo que recién le mostrábamos. El primer premio va a ser para el hombre de curtina, Alfonso Teixeira, montando nada más y nada menos que al excepcional reservado, el cheque. Alfonso Teixeira se queda con el primer premio de Valentina Parcero en la jornada del domingo 20 de marzo de 2022. Volvió Valentín, volvió con todo. Valencia de Tiempo de Hípica, llegando al final de una nueva edición de nuestro programa, bueno, cumplimos una materia pendiente que teníamos que era venir a cubrir el Valentina Parcero. La gran fiesta del norte mostró y ratificó que es una de las fiestas grandes que tiene la República Oriental del Uruguay. Realmente muy buen nivel de jinete, muy buen nivel de caballada, los espectáculos previos, todo realmente muy bien pensado, muy bien concebido. Valentina Parcero mostrando las credenciales de fiesta grande y aquí estuvimos con las cámaras de Tiempo de Hípica. Todo tiene su tiempo, señores, de todo tiempo, Tiempo de Hípica. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, a lupes de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, tiempo de Hípica será.